Hola, creo que es una gran alegría para todos nosotros que a pocos kilómetros de aquí se esté construyendo ese templo tradicional, porque sabemos lo que representa el templo, ese lugar donde iremos a generar nuestras mentes más positivas, donde iremos a recibir preciosas enseñanzas, el simbolismo de las imágenes, etcétera. Este templo sin duda nos beneficiará a todos nosotros, los practicantes de Dharma y a cualquier persona que lo vea, si vienen curiosos, si viene gente así de excursión, si vienen turistas, cualquier persona, incluso los animalitos de alrededor van a recibir beneficios. Es una extraordinaria compasión la de nuestro guía espiritual al hacer posible que las personas puedan grabar impresiones en su mente para alcanzar la iluminación. Un templo para nosotros es ese refugio espiritual, esa esperanza, ese recuerdo de la tierra pura que está delante de nosotros, más arriba de nosotros. Tiene muchísimo significado un templo para nosotros. Simplemente agradecemos desde el fondo de nuestro corazón esa bondad del venerable Geshe-la y espero que todos podamos disfrutarlo y beneficie a la humanidad, principalmente en estos momentos de la pandemia donde hay tanto sufrimiento y temor. Pues está surgiendo como un loto inmaculado que surge del barro, entre la zozobra de estos tiempos que estamos viviendo, está apareciendo ese faro de esperanza para todos nosotros. Espero que todos podamos asistir a su inauguración.